¿Qué es la característica de nuestra personalidad? Somos el equipo formado por... Octavio Evelyn Pamela y su servidora Aileen Petra La ropa formada empezó a ser antes de la revolución industrial personalizada generalmente por personas empresarias o por empresarios que estaban comenzando a generar dinero después ya estamos soltando a partir de los años 1800 empezó a ser usado por los hombres pero hoy en día las mujeres se le pueden utilizar el traje pero ya para el anteado tienes que saber correctamente como hombre también utilizar el traje, no puedes combinar por ejemplo una camisa amarilla con un pantalón demasiado colorido o saber utilizar la corbata de manera formal como me voy a llamar o un cachito, ¿es tú? un reino no es un cachito, ¿eh? él como puede ser una camisa amarilla con un pantalón de eso se debería pasar así que tienes que saber utilizar correctamente el traje que vamos a usar también en línea los podemos usar en muchos estilos de ventos por ejemplo, los usan los abogados, los destineros y comúnmente los políticos pero lo podemos utilizar nosotros en 15 años bodas, rompizos, todos los que nos hacen a gusto aparte, no sé ustedes, pero el traje yo me siento con fuerza, me siento contenta de ir a preservar no es que lo veamos como rutinario aquí no lo utilizamos porque imagínense traer un traje a 40 grados no se puede emplear pero yo les he visto una vez que ustedes lo han utilizado háganlo pero de manera que combine ahora mujeres como decía anteriormente lo pueden utilizar las empresarias, las licenciadas lo utilizan también no solamente los hombres hoy en día estamos ya grabando un pincel, ¿verdad? ¿sí? también lo que voy a decir es muy fatal traer los zapatos cuando utilizamos los trajes susos, como yo con los enero rotos, ¿verdad? pero les recomiendo que le echen también una bolivita antes de usar el traje los hipster la estructura hipster está asociada con la mayor medida con la música independiente está compuesta por diferentes modas una es los hipis, los hipis pom y brunch son diferentes modas pero yo les voy a dar 10 pasos para los guados ser hipster uno a uno uno a uno la romana tienes que sentirte cool y bien relajado lo más llamo el cliente más grande te quedará a ver otra mica el peinado el chiste debe tener un buen peinado por lo cual parece que nunca te peinaste como en 3 días no, no sé pero sí a ver, tíga la agua vamos, tíga la tíga como una hora peinando pero parece que no si entiendas uno o cuatro la música la música no reconocida lo cual lo cual la música es de un grupo musical que casi nadie conozca más de Sanado menos antes no debilidad los chistes por lo cual vienen en lugares raros y sofisticados los hobbies de los chistes son como para presunir fiestas en partes donde sea en áreas sociales como por ejemplo pintar que actuar que cantas cosas así ¿sí? ¿qué es lo que ha pasado? nos dice la voz a una vida social lo cual no muy común podría ser como serbucheta y no te donde mueves animas a los personajes en las fiestas muy muy acá muy ingeniero Y también podría ser que no les gustan las cumbias ni las bodas. Una de esas cosas me acomposean. Adopt un té. Esta sería la prada leite y un kickster. Por ejemplo, vas por la calle, cargas el té y llevas un iPhone. Estas son escuchas con los orígenes gigantes que por ejemplo lo compraste, por estar muy caro, te escuchas loco. A comer con un libro de inglés que lo compraste en Nueva York, no sé qué. Bueno. Una cultura aceptable. El kickster también es muy inteligente, tiene que leer mucho. Sabe varios idiomas porque lo cual ha viajado mucho y puede decir cosas que no creo. Negarlo. El kickster, siempre tienes que negar que es un kickster. Sí. Sí. Bueno. Yo les voy a decir cómo vestir una moda chic. Particularmente, las mujeres se nos denomina la vestimenta chic. ¿Y qué es chic? Puede ser, no tiene que ser lo que está al último grito de la moda. Porque a veces lo que sale no está adaptado a nuestro cuerpo. Y la definición chic es que uses prendas, artículos, accesorios o cualquier cosa que te quieras poner. Que se le acomode a tu figura. Que se mira bien. Los chic se inclinan más a lo plástico. Les suele ser un vestido negro, unas zapatillas, unos flats. El vestir chic es algo muy variado porque hay diferentes ocasiones. En este caso, yo vengo como chic en la tarde. Como para salir a ese bar con tus amigas. O una salida a una fiesta. Algo sencillo. No es una fiesta como que muy elegante. Para tenerla siempre presentable y muy bonita. Sobre todo, siempre, usen aretes. Porque a muchas mujeres los aretes son los que les van a parecer a ser mujeres. Porque así están las actividades. El rock es un movimiento musical que ya no acabó la parte de la música. Esto surgió a finales de 1940 y principios de los años 50 en los Estados Unidos. Sus orígenes están basados en diversos estilos que ya se habían desarrollado anteriormente. Como el blues, el jazz, el pretty blues, contis, entre otros. El rock surge como un movimiento de protesta de la juventud hacia sus padres en un acto de rebeldía. Y no es un solo estilo. Se derivan muchos a raíz de él. Unos ejemplos claros de ellos son el rock británico, el metalero, el rock alternativo, entre muchos otros. Sus principales representantes son Elvis Presley, Kimi Pérez, The Guns, The Beatles, The Rolling Stones, entre muchos otros. Y el estilo rockero en una mujer es muy sencillo. Es cuestión de saber combinar diversas prendas que te gusten, que sean muy incómodas y que representen gran parte de tu personalidad. En el rock es básico unas botas como estas que sean nudas y sobre todo predomina el color negro. Puedes utilizar pantalones rotos, shorts, minifaldas, medias, incluso sin las medias como luces. También se utilizan, se consumen mucho, las chaquetas de piel, de cuero, los chalecos. Las luces varían, pueden ser pegadas o pueden ser solas. El punto aquí es que te sientas cómoda y que te veas siempre así. La década de los noventas fue una época que gracias a sus particularidades marcó el mundo de la moda y de la música. En esta época surgieron grandes acontecimientos a nivel mundial que influyeron mucho en la manera de actuar, de pensar y por supuesto de vestir de muchos jóvenes. Ejemplos que podemos mencionar fue que en esta década ocurrió la caída del mundo de Madrid, que posteriormente hizo que se formara la Unión Europea. También en esta época la globalización, aunque ya había estado gestándose años atrás, décadas atrás, ese mundo tiene su mayor auge porque es en esta década donde comienza a surgir la tecnología con una cantidad mayor a lo que se había estado viendo. También la globalización, como ya les mencionaba, pues fue un factor muy importante. Además de que en México en esta década se creó el tratado de recomerse. Esto aumentó a que las modas y la música se internacionalizara y llegara a nuestro país. Este modelo que marcó gran parte de esta moda o este estilo de vestir de la década de los noventas fue una banda que se llama Irmana. Ellos fueron uno de los integrantes de esta banda. Fue quien adoptó el concepto de Grunge Club. Este modelo habla de pantalones deslapados con un color azul claro y rotos. Esta moda se implementó además de los pantalones a la cintura. Que hay algo que mi abuela siempre me lo dice y me dice que antes las mujeres utilizaban los pantalones ahí y tenían una cintura marcada. Ahora que los pantalones son en la carrera. Estos pantalones fueron pues un icono de esta época y que hoy en el siglo XXI pues han regresado y los podemos ver que se ven muy bonitos. Además, no solo pantalones sino también shorts. Otra prenda que tuvo gran auge en esta época fueron los colores neón que aunque ya se habían visto en los años 60 y 70 pues en la década de los noventas los retomados. Los colores neón en cintas, en blusas, en leggings y en otro tipo de prendas. Además, también se utilizaban los crop tops. Estas blusas que son cortas y que ahora estamos viendo mucho son blusas como estas que se utilizaron demasiado en la década de los noventas. Además, que las botas como las que mostró mi compañera Pamela, hay una frase que me gustó mucho cuando estaba investigando. Si no las tenías, no existías porque fueron pues algo muy hip en esta época. Además, de las camisas a cuadros como esta que estoy portando, también llamadas camisas de leñador. ¿Por qué? Porque ellos solían utilizar este tipo de camisas. Además, que una característica principal de esta época era la comodidad. También se impuso la moda hip hop porque era ropa de pantalones con el tiro muy largo y que los hacían sentir muy bien. Y también, estas camisas se utilizaban así, pero también se utilizaban amarradas a la cintura, que como ya lo mencioné, las bandas de rock tuvieron mucho que incluir en los jóvenes y en todas las personas que como vestían, que utilizaban la camisa amarrada a la cintura. Cualquier pasado que los hacía sentirse cómodos, ligeros, rudos y expresarse y decir somos libres. Muchas gracias. ¡Bravo! Sera de la cintura Y ya está, la cintura No te miremos. No ¡vivemos!